Hola chicos, ¿qué tal? Disculpad. Bueno, antes de nada, saludos. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver una clase que creo que está bastante interesante y es sobre la creación de costuras. Yo he visto por ahí cosas y bueno, no sé. Hay cosas que están bien y otras que, pues, no tan bien. Y yo he visto cuál es la mejor manera para trabajar una técnica y dentro de esa técnica he hecho yo otra técnica, una segunda técnica mía. de alineación de centros de masa de objetos, con lo cual el problema que en principio aparece cuando asignamos un objeto a un array de una curva pues se soluciona, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería traer aquí y exponer. El rollo es el siguiente. Ay, perdón. Voy a activar las teclas un momento. Ya tenemos las teclas activadas. A ver, sí, vale. Vale. Entonces, ahora shift A insertamos un una esfera matamos por aquí esta esfera, bueno, vamos a hacerle una cosilla que veamos y tal desavisado. Desavisado. Lo vemos aquí. Mud. Esto en modo object mod botón derecho es a desmude, también lo tenemos aquí en object tal es a desmude, ¿vale? Simplemente para hacer esto en las caras nos venimos en modo edición 2 para pulsar seleccionar aristas, perdón y con la tecla AL seleccionamos esta arista, ¿vale? Ahora le vamos a crear con control E, creo. Sí, control E. Un mark sharp. No confundir con mark sin que es costura para cuando queremos hacer mapeado las uves de un objeto sino mark sharp. Mark sharp lo que hace es definir una línea como activa. Es decir, para que lo que hagamos los modificadores que se le hagan se apliquen a esta línea, ¿no? Una especie de elemento a efectos. Ahora vamos a aplicarle tres modificadores. Tres modificadores que los podemos hacer desde el modo a a ver, a ver vamos a hacer esto vamos a hacer esto vale, directamente el tirón nos unimos aquí antes nada también otra cosa está bien puesto esfera, vale el control de los nombres de los objetos que luego es un cachondeo ¿vale? Le vamos a pasar un etSprit para que nos divida los bordes ahora si hacemos esto vemos que ya está marcado nos ha dividido los bordes eso con un corte, ¿no? Ahora lo siguiente vamos a aplicar a ver solidify creo que es correcto sí, vale ahí está y ahora bueno antes y ahora después vamos a aplicar un bebel ¿vale? pero antes de eso hacemos lo siguiente seleccionamos esto con altgr y clic no vale, que bien con altgr jodar pues ¿dónde está esto? a ver debería debería de bueno no quiere hacerlo vale pues nada hacemos otra cosa vamos a ver que hay efectos de de la clase y tal vamos a seccionar todas estas alistas control R y tenemos un poco aquí y aquí hacemos lo mismo esto es para efectos de estético del acabado final de de la esfera no es necesario esto para hacer las costuras ¿vale? esto que lo sepáis lo hago meramente a ese aspecto ¿veis como ahora hace como un frunce más interesante? era para eso ¿vale? y ahora hacemos un bebel ¿vale? para tener bueno un bebel que es muy importante el límite el método de limitar tiene que ser por ángulo ¿vale? en varias opciones tiene que ser por ángulo y aquí bueno en principio ahora ¿qué es lo que tenemos? bueno lo que tenemos es sencillamente la geometría necesaria para obtener a ver solidificar un poquito más solidify algo así solidify solidificar es sacar un volumen no es otra cosa ¿vale? y luego el biselar pues lo que es el biselar ¿vale? para esta zona de los bordes que quede correcto interesante vale pues ahora ¿qué es lo que hacemos? ahora lo que hacemos va a ser seleccionar esta línea vamos a hacer esto ¿cómo lo hacemos? mayúsculas de lo sacamos fuera para que eso lo querría lo querría sacar en un eje más o menos ahí eso es hemos hecho una copia ahora lo siguiente este no sé estando en el mode teniéndolo seleccionado no esto no esto la L ¿vale? L pulsamos la P y le decimos selección ¿vale? y ahora tenemos otro objeto aquí independiente a la esfera ¿vale? hemos desvinculado esta resultante esta línea este spline a la esfera lo que hacemos yo consejo es esto bueno bueno más que spline vamos a llamarle línea para no liarnos línea vale el teclado está en inglés un momento perdonad chicos línea01 que eso si nos abrimos aquí también podremos ver la línea y vamos a poner aquí línea línea01 quiero tenerlo ahí también identificado no disculpad chicos me está haciendo vamos a ver jovar pues yo juraría que la línea está bueno paso no me voy a complicar luego lo miro a lo que iba lo siguiente es convertir esta línea en una curva eso lo podemos hacer con tabulador para irnos a los jet mode ¿vale? teniendo seleccionado al botón derecho convert to vale me está vacilando ahora convert to y curve ¿vale? curve y luego también con f3 o con el barra espaciadora si lo tienes asignado a los menús y aquí le decimos convert y ahí aparece lo veis en mesh to es lo mismo en la misma acción ¿vale? no tiene mayor historia vale ya lo tenemos como una spline ¿vale? ¿por qué sabemos que no tenemos como spline? porque aparece este iconito verde si pincho aquí veo todas las propiedades de mi spline y ahora sí que voy a poder hacer lo que quiero ay disculpad vale vale una cosa a ver sí vale los modificadores que se requerían para las esferas están aplicados hemos hecho un control de mayúsculas de perdón para separar la polilínea esta la spline la línea luego hemos hecho un P y selection para separar por selección independientemente le hemos dado un nombre y ahora lo que vamos a hacer es crearnos la costura el puntaje de que va a representar que va a rodear todo esto para a través de a través de la esfera ¿vale? que vamos a asignar ahí entonces para eso la idea es muy sencilla vamos a hacer me traigo esta aquí con shift botón derecho esto lo hago para cuando ahora desde JetMob haga un shift a mes cube y me vaya otra vez a editmob con s scale y me lo ponga ahí vamos a ver una cosa que tengo ya la duda estaba comparando las normales hacia donde tiraban lo traigo aquí reduzco bastante más por supuesto algo así y las normales tienen que estar lo veis aquí ya vale 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 ok vale pues tenemos esto quizá me he pasado no me pasa nada al Z para hacer transparente una geometría y poder seleccionar toda la geometría en sí y un tirón cuando hagamos esto punto tecla de punto del teclado numérico para hacer un zoom a la pieza seleccionada y ahora sencillamente no hacemos otra cosa que seleccionar con la tecla 3 seleccionó de caras G para mover pulso la rueda de ratón para forzar el desplazamiento de uno de los tres ejes y ahora lo que hacemos es aquí con la tecla 2 seleccionamos aristas control R con la rueda de ratón agrego hago un clic y un segundo clic porque el primer clic es para definir el número y nos permite luego desplazarlas a lo largo de la geometría y el segundo clic es para definir dónde se van a quedar bueno eso es de primero de de blender eso está en otros tutoriales de básicos pero lo digo ya de paso para que no lo sepa y listo y ahora ¿qué es lo que hacemos? bueno hacemos esto muy sencillo hacemos esto hacemos esto por aquí esto por aquí mayúsculas G tiro para abajo esto esto y bueno esto más o menos es una puntada vale no no nos vamos a complicar mucho como podéis ver es algo bueno que más o menos se parece ¿qué es lo que hacemos con esto? bueno pues muy sencillo nos venimos aquí podemos pulsar vamos a suavizarlo vale y vamos a hacer dos acciones hay tres que se pueden llegar a hacer la primera es desde el object mode vamos a decirle shadow show esto ya me da un suavizado pero luego esto es un efecto de mapeado de suavizado pero luego vamos a aplicar un subdivisión vale con dos iteraciones y listo y ahora si queda más interesante vale queda una malla más parece más una puntada vale ¿qué hacemos con esto? bueno pues ahora aquí es donde viene la historia lo divertido y es a aplicar el array esto es muy importante y hago especial hincapié en que tenemos que tener para que llevar esta técnica a a buen camino o con éxito una cosa que tenemos que tener clara cuando hagamos el array es que este punto o sea esto tiene un punto en el espacio que si yo me vengo aquí y selecciono esto aparece ahí vale este gizmo y bueno aquí en este momento está bien pero cuando apliquemos el array a esta curva este gizmo se va a volver se le va a ir a pinza y va a aparecer en cualquier sitio y bueno luego tenemos que alinearlo hasta el centro de esta pieza bueno al centro de lo que sería el array el centro de gravedad de masa o de masa del array generado y luego ese centro de esta pieza generada con el array habría que alinearlo con el centro de la esfera vale para que para que encaje la costura justo con la esfera con la tecla N he llamado a este menú que también se puede hacer clic aquí también te lo llama y bueno a través de aquí luego alinearemos vale luego luego alinearemos y lo vais a ver entonces ahora que hacemos bueno pues hacemos aplicamos el array array y lo primero que nos aparece es esto nos aparece una iteración a ver perdón a jugar aquí vale tenemos como veis dos y pues nos aparece dos y le damos a tres cuatro y cinco vale pero aquí pasa una cosa nos ha salido bien de casualidad algunas veces tenemos que hacer esto y borrar aquí otros ejes vale en este caso ha salido bien cuando el factor de escala es de 1.0 lo que hacemos es empalmar nuestra geometría que estamos repitiendo una tras otra si le metemos un 1.1 un 1.2 veremos que se separa un poco y ya es más natural el efecto de la puntada ahora bien ahora lo siguiente es porque aquí tengo el file type el file type aplica lo vamos a hacer a curva aquí el perdón un momento el de en el array bueno esto es una cosa que teníamos que que queríamos esto vamos a ver después de aplicar el modificador curva que es el segundo modificador que va a tener en nuestro nuestra nuestra puntada esto es para que por ejemplo luego poder repetir en función del tamaño o repetir en función del número que le demos aquí o en función de la totalidad cuando le demos a fit curve la totalidad de la curva que le hayamos asignado mediante el modificador curva una par de la cosa nos ponemos aquí curva tenemos curva y ahora aquí viene lo divertido porque bueno al principio a ver con esta geometría luego vas a ver otra segunda geometría más compleja donde ahí se ve verdaderamente la utilidad de la alineación de los gizmos de los dos objetos del objeto A y del objeto B que es el objeto B es el objeto a través del cual va a representarse el seguimiento de la raíz de costura y ya está entonces ahora lo que hacemos aquí son dos cosas una seleccionar el nombre de la curva que es la que le hemos dicho antes esta de aquí línea 01 y por el otro lado especificar el eje en el que se va a representar vamos a darle un mayor número a esto vamos a darle ahí un montón y ahora vamos a ver esto se debería de aplicar si no es en este eje será en este y tal por cierto esto ahí vale espera un momento igual porque esta es ahí bueno ahí no está del todo muy tal bueno vale vamos a ver no esto y esto vale no hace falta vale pues ahora tendríamos que con esto nos debería de hacer aplicar esto aquí ¿qué pasa? que bueno para empezar los ejes no están alineados y deberían de estarlo que eso lo voy a hacer ahora y luego vamos a ver el eje donde para esto macho ahí es que mira donde está ya yo muevo esto y que es lo que pasa ahora si os fijáis esto que estoy moviendo yo hago muevo en este eje y se desplaza en el de arriba eso porque eso es porque estamos ahora mismo en mitad de una operación matemática en tiempo real que es cuando yo muevo esto ya no estoy moviendo esto como objeto independiente estoy moviendo esto con la asignada a la curva y al array sobre todo la curva que lo que está haciendo decirles que mi array el resultado de este modificador de array se aplique a la curva que le hemos asignado que es esta ¿vale? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? lo primero que vamos a hacer a este array es desde el object mode venirnos a object sel origin y decirle que el centro de masa ¿vale? sea sea este y ahora aquí lo mismo que creo que en este caso va a estar ok sel origin centro de masa vale pues no estaba ok para empezar y ahora lo siguiente es teniendo esto seleccionado y seleccionando este le decimos all in tools y aquí tenemos alineación local alineación de rotación alineación de escala lo que queremos es de localidad perdón de localización así que decimos all ahora me la aplica automáticamente y como podemos ver ya si lo tengo encaminado ¿ahora qué es lo que nos quedaría? pues lo que nos quedaría sería venirnos aquí y ahora aquí eso sí variando el eje a ver z ah claro muy importante aquí tenemos varias cosas ahora el siguiente paso va a ser que podemos bien mover en este eje y nuestras nuestras nuestra raya hará una cosa u otra y podemos en esto si luego queremos rotar podemos rotar forzando en en un eje y lo que hacemos es fijaros cómo puedo hacer que mi que mi array se adapte a la a la geometría a la de la curva ¿por qué? bueno porque por defecto bueno pues no no lo hace todo bien yo esto lo que aconsejo es que hagáis arrays perdón que rotéis desde una vista forzada es decir desde una vista ortogonal o bien desde aquí por si queréis que nos lo haga en este sentido el array porque la curva estuviera definida en este o desde una vista top y entonces yo roto fuerza en i y me hace esto ¿vale? inclusive los grados a ver espérate a ver si lo localizo estoy rotando estoy rotando bueno pues si yo roto 90 correcto eso sí es lo que quería hacer ¿vale? fijaros chicos el rollo es el siguiente r para definir que quiero rotar y para forzar el eje en el cual yo quiero que rote porque si no me va a rotar a su bola y ahora le digo 90 mediante teclado numérico para que me lo haga correctamente esto así de simple ¿vale? suelto y ya está y ahora ya tengo esa costura a lo que es eso tengo dos opciones una hago esto y voy rellenando hasta que llegue ahí ¿lo veis? puedo seguir un poquito más con mayúsculas y tal y otra otra manera es decirle lo que os he dicho antes que aquí lo haga en fitcurve ¿vale? pues ahora no es el no es el no es el no es el ah fitcurve tendré que decir la curva claro eso sí ¿vale? fitcurve le definimos la curva y ahí sale otra cosa que no debía de salir pero bueno y como podemos ver tenemos nuestra costura ¿qué pasa aquí? aquí ha habido suerte y ha salido hemos hecho hay dos tipos de rotaciones una la rotación sobre el object mode que modifica el array y otra rotación sobre el edit mode ¿qué pasa aquí? aquí lo que pasa es que el edit mode lo vamos a hacer para vamos a desactivar por un momento el array para encontrar la pieza originaria si yo selecciono esta pieza ¿vale? desde el edit mode con la tecla D selecciono la pieza a jugar más de zoom bueno no importa bueno vamos a ver lo estoy flipando ahora y esto pasa por claro fijaros si hacemos esto sí no sé si es este por cierto bueno la tenemos aquí ¿cuál es la idea? la idea es decirle que quiero que rote con respecto a ahí por ejemplo también joder es que no me lo está haciendo disculpad un momento chicos vale chicos disculpad ya sé por qué era no había seleccionado los vértices y bueno una vez que tenemos los vértices seleccionados nuestra geometría en su totalidad para eso hacemos esto muy importante que si no nos estira la geometría y la liamos parda y ahora con rotar lo que hacemos es rotarlo pero yo aconsejo que forceis con X usando luego después de la R la X la Y o la Z para según que eje queramos que nos rote en Y no es yo creo que sería en este efectivamente lo veis en este caso es en Z pues yo si hago esto y por ejemplo vamos a activar esto vale si yo hago esto disculpad R y roto en Z como podéis ver la costura rota sobre su eje lo que sería el eje longitudinal de la de la pieza originaria vale os lo digo para que veáis los dos tipos de rotación que hay unos en post mode y otros en edit mode perdón post mode en agent mode y otro en edit mode ya está no tiene mayor historia listo y con esto estaría ahora bien ahora queda otra cosa otro detalle y es que si os fijáis aquí ha habido un un problema bueno un problema es que la la línea con la que estamos trabajando tiene pocos segmentos bueno tiene pocos segmentos se ve ¿no? pulsamos la o la L para seleccionarlo todo y ahora le hacemos un control R vamos a ver control R no lo vamos a ver si vale su device y ahora lo voy a subir otra vez yo creo que con esto está bien y ahora lo que hacemos es botón derecho smooth recordar que si no vamos a ver si es en object mode mejor si en object mode creo que está por aquí está el smooth nos avisa los vértices pero no es exactamente lo lo más lo más útil es es vamos a ver con 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 shift R repetimos la última acción o bar vale vamos a ver botón derecho smooth y ahora con mayúsculas R shift R repetimos la acción anterior y como podéis ver ya va tomando la curva perfecta vale lo he repetido unas 8 o 10 veces y ahora vemos que ahora sí está bien vale y esto ahora se va a reflejar en nuestra geometría final en nuestra costura final lo veis como ahora lo hace muy bien iba a decir de puta madre pero sí de puta madre lo hace muy bien lo hace perfecto entonces ahora ¿qué pasa? ahora ya está ya todo hecho y llegaríamos al último paso que sería el colocar la geometría en nuestra esfera seguro que todos sabéis que si hacemos esto va a hacer cosas raras y tal la solución ¿por qué pasa? pasa por hacer lo siguiente desde login mode ya lo que hacemos es cerrar cerrar y lo que vamos haciendo es subdevice aplicar aplicar y aplicar y listo y ahora ya tendríamos esto convert to mesh y tendríamos ya esto con su punto de grado y todo eso perfectamente ya hecho y funcionando y estaría ya dentro de lo que sería algo óptimo si es que quiere esto parece que sí que queda ok y quedaría ahí ¿lo veis? bueno pues esa es la idea la otra circunstancia que quiero también mencionarla porque creo que es muy interesante porque esto es sencillo porque es una circunferencia pero en el caso de un sólido como este por ejemplo podemos tenerlo aquí la puntada no quiero perderla de vista luego la hago record y listo imaginaros aquí tenemos esto y que tenemos con la Q con el slice primero esto si está convertido y aquí hacemos lo propio y ahora de estas líneas que quiero son de las cuales yo quiero que por aquí pasen las costuras lo que voy a hacer es sacar con un armazón por decir de alguna manera selecciono y voy a hacer por ejemplo así bueno con la tecla AL me lo hace todo del tirón como podéis ver correctamente como si fuera un bucle y falta esta vale y ahora esto lo que le hacemos es botón derecho botón derecho Mark Sharp vale como os he dicho antes para definir que sobre esta línea sobre la que queremos trabajar le vamos a aplicar un el spray un bebel un solidify y un bebel y sobre esto vemos que en efecto ya hace aquí el corte lo veis hace este corte geométrico que lo podemos aumentar en el solidify hacemos esto lo veis por ejemplo ahí a 0.03 tenemos ahí un corte muy guapo y vemos ya como podemos empezar a sacar nuestra pieza ahora lo siguiente es sacar esta pieza vamos a sacar con un mayus d vale la vamos a sacar en este eje que quiero trabajar ahí vale tenemos la pieza el eje muy importante que quede se va quedando aquí si no se resetea luego y ahora le hacemos un p y pues selección vale para independizarla de esta pieza vale pues ahora tenemos esta pieza que sería esta y le vamos a decir aquí el nombre línea cubo 0.2 y aquí bueno me viene dando igual línea cubo 0.2 f3 convert to curve ya estaría no no lo ha hecho convert algunas veces pasa que no aparece chicos de verdad yo lo flipo tengo que irme al modo object hacerlo así y aquí si convert to curve hacerlo a jugar vale paso el botón derecho con que no está seleccionada vale ahora sí ahora entiendo vale disculpar no está seleccionada ahora ya está hecho y ahora sí que volvemos ahí que tenemos las propiedades de la curva pues ahora seguimos y lo siguiente bueno ahora sería hacer el apuntada y disculparme que lo voy a hacer off record paro y lo hago porque es que me lo he comido con patatas ahora he convertido esto a así que no os preocupéis que lo hago en un momento vale ya tengo la pieza voy a hacer una cosa por si acaso ya que venimos de vueltas puntada 02 y con hacemos por ahí fuera nos damos esto para acá y ahora lo que hacemos es a esto aplicarle dos modificadores si os acordáis hemos aplicado el modificador array por un lado y por el otro el curve array por aquí vemos que lo ha pillado la primera el eje vale muy bien voy a darle unos cuantos para dar una idea y ahora el curve vale y en el curve le vamos a decir bueno vale para empezar esto es línea cubo 2 si os fijáis ahí línea cubo 2 vale pues me vengo aquí línea cubo 2 y me lo ha aplicado ahí y me lo va aplicando en un principio me ha hecho bueno me lo ha cogido más o menos bien vale no vamos a ponerlo completo porque quiero que veáis una cosa en el eje x vale muy bien y ahora viene la historia y es decir esto quiero desde el origin mode lo podemos hacer muy bien vale set origin a su centro de masa esto sería de su centro de masa ¿por qué aparece ahí y no aparece aquí? porque esto ya es un array y bueno como la curva es esta entiende que el array diga que sea así correcto no sé si lo pilláis y aquí lo mismo lo que pasa aquí si se va a mover porque está a tomar vientos ahora ahora sí y ahora si os fijáis esto se ha trasladado automáticamente aquí vale que sería centro de centro y ahora alineamos nuestro array con objeto A con objeto B y aquí al centro vale y automáticamente si os fijáis ya lo tenemos aquí encaminado correctamente seleccionamos nuestro array y soledifico tal 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 vale y ahora aquí uuuu pim pam pim pam lo veis del tirón perfectamente lo veis y ya tendríamos nuestro nuestro punteado nuestro nuestra costura perfectamente asignada es una geometría obtenida de una manera pues inorgánica y que no es una esfera una circunferencia que se puede decir vale es que una esfera es un círculo pero esto es una forma asimétrica y tal bueno pues ya habéis visto como se hace principalmente los centros de masa alinearlos y luego alinearlo uno con el otro y ya está digamos la historia aquí jugar un poco con los ejes para que encontréis cuál es el eje que con respecto a que tenéis que alinear y listo así que nada chicos espero que haya sido una ayuda en el respecto a esta técnica de de aplicación de costuras sobre geometrías para personajes para botas cinturones en fin cualquier cosa así que nada saludos de Ángel Mahan y espero verlos en el próximo un saludo chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!